Estos son los trajes que encierran un escalofriante misterio. Dicen que están poseídos por el alma de quien lo vestía y murió de manera trágica. Empieza a presentar unas manifestaciones muy allá de lo natural. Quien nos cuenta es este historiador que tenía la misión de trasladarlos desde La Paz hacia el santuario de la Virgen del Zucabón. Por la voluntad que tenía el muchacho en vida, se hagan adonunciando unos trajes que aparentemente no tenían ninguna significancia porque eran unos trajes como las que todos utilizamos en alguna festividad. Pero ha revelado que este evento le ocasionó situaciones paranormales que incluso lo alejaron de su propia familia. Y la noche cuando tuvimos la discusión con mi esposa, que fue el motivo por el cual me sacaron, ella volvió a mencionar esa palabra, se le volcaron los ojos y le cambió la voz. Detrás de los coloridos trajes folclóricos de Tobas y de quien solía usarlos, se esconde una historia de crimen sin resolver. Raúl, un devoto bailarín de La Virgen de la Candelaria, fue víctima de un atraco mortal en la ceja de El Alto. Porque los que lo habían asaltado le robaron todo, desde su mochila, le robaron incluso los zapatos, la ropa. Entonces ellos pensaban que era algún borracho que se había dormido. Y me dice el investigador que lo han querido hacer despertar cuando se percatan que no tenía ya pulso. Tras su muerte, su familia quedó devastada. El caso aún está siendo investigado por las autoridades policiales, quienes continúan en busca de los criminales responsables de este trágico suceso. Tenía marcas aquí en el cuello, tres, cuatro marcas, que aparentemente a él lo habían asaltado. La última voluntad de Raúl, expresada a su familia antes de su fallecimiento, deseaba que sus seis trajes de Tobas fueran llevados a Oruro. Mi hermano tenía una fe, una fe increíble, una fe grande, que él creía en la Virgen del Socavón. Siempre, siempre que iba a bailar al Carnaval de Oruro, siempre se llevaba sus cuadros, dos cuadros que él tiene de la Virgen del Socavón. Sin embargo, desde su muerte hace dos años han ocurrido una serie de sucesos inexplicables. Pero era escéptica, escéptica. Nunca he creído en los hechos paranormales. Y es lo primero que pasa. Cuando fallece mi hermano, el día de su velorio, cuando ya le hicieron la autopsia, lo hicimos llegar a la casa, es donde él tiene su parlante y el día del velorio es donde se enciende el parlante. La familia de Raúl afirma que su espíritu ha regresado del más allá, buscando venganza por su muerte y protección para aquellos que amaba en vida. A los dos días que él fallece, yo lo veo a mi hermano. Lo hemos visto con mi hermana menor, a mi hermano, en la cocina. Después de haberlo enterrado, lo hemos visto a mi hermano. Que debí entregar aquí al Museo Eclesiástico del Socavón. Y yo decía, a consecuencia de eso, me está pasando todo ese tipo de desgracias. Entonces, ¿qué pasa? Me he trasladado aquí a Oruro. Y bueno, me vuelve a hablar la hermana del muchacho y me dice si había cumplido con la promesa. Y yo dije, no, todavía no. Y ella decía, por eso te está molestando. Ante estas manifestaciones inexplicables, el historiador tuvo que cumplir con la promesa y dejar estos trajes a la iglesia del Socavón. Es el propio padre de este lugar santo que confirma el hecho. Hay casos particulares, ¿no? Como este, con toda su historia que ya es expresada, conocida. Y que buscamos, digamos, en el fondo calmar quizás también el trasfondo trascendente, ¿no? En el sentido misterioso quizás que puede haber. Ahora un poco más protegido y la seguridad que será puesto en un maniquí, tanto la familia de Raúl como el historiador se sienten más tranquilos por haber cumplido la promesa. Y vi una persona que estaba frente a mi casa. Yo pensé que debe saber, ¿qué será usted en ese tipo? Cuando me dio la vuelta me quedé sorprendido porque el cuerpo no había piernas. Porque él nos decía que cuando yo no esté, quiero que la virgencita los cuide. Aquí en la iglesia donde se está custodiando los trajes de la persona que falleció, que se cree estarían poseídos, hay reacciones. Los expertos comprobaron de que todavía hay energías. Entonces, sí, yo soy muy creyente de las energías y todas las cosas. Y realmente se siente esa sensación. De todas formas, un rezador local ha realizado oraciones en un intento para brindar descanso y paz al alma de Raúl. Lo que me ha llamado la atención es más que ha empezado a girar mucho más. La actividad es fuerte en su parlante, en su parlante, ¿no? Se ha sentido su energía, sí, en un determinado momento incluso se sintió ese olor característico que hacía mención su hermana al principio de las entrevistas, ¿no? Y bueno, pues hemos podido definir que sí, el lugar todavía, aunque ellos se han trasladado de casa, pero su energía sigue fuerte acá en su domicilio. Mientras tanto, la policía continúa investigando el crimen. La verdad detrás de estos eventos inexplicables aún está por descubrirse. Mientras la comunidad espera respuestas y la familia de Raúl busca encontrar la paz que tanto anhela.